Hola, ¿cómo están chicas? Bienvenidas todas una vez más a mi canal. En esta ocasión hoy les traigo unas opciones variadas, unos outfits muy bonitos, diferentes, unos looks muy versátiles. Hay opciones para todo, ustedes ya saben, así que yo les voy a presentar estas opciones súper bonitas, modernas, para todo tipo de chicas. Ya saben que en este canal nos encantan las recomendaciones y por eso también les traigo otras opciones. En esta ocasión les quiero recomendar estas fragancias de la marca Dosier, que como ustedes ya saben, a mí me encantan. Para mi gusto huelen delicioso, a mí en lo particular me gustan los aromas cítricos, frescos y también los florales. En esta ocasión pedí también unos aromas para caballero y la verdad que no me decepcionaron. Me encantaron porque también tengo las otras opciones que son exactamente originales y estas me parecieron una gran propuesta para comprar. Así puedes utilizarlos diariamente y también puedes guardar tu otra opción más costosa para eventos especiales. No sé, aquí hay de todos los gustos, así que yo les recomiendo. También les voy a mostrar aquí las tarjetitas, todo como viene, para que ustedes puedan darse alguna idea. La verdad es que esta marca ha crecido bastante, pero es por la gran aceptación de sus productos. Que para mi gusto yo estoy encantadísima con ellos y aquí se los presento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!